El Tratado de París, en diciembre de 1898, que ponía fin a la guerra con Estados Unidos. Tuvo hasta febrero del 99, porque los militares se negaban a sortarlo. Decía que había algunos delitos que no prescribían por el indulto. El caso es que la mediación de la Asociación de Prensa Madreña y del mismísimo Cantelar obró en el ánimo de Sarastra, cuyo gobierno le concedió un indulto especial. De nuevo en la calle y al frente de unas nuevas publicaciones creadas por él como el Semanario del Progreso, Leroux identificaría la dramática situación personal en aquellos años terribles con la España del desastre. Pero no por ello amortiguó en los años siguientes sus ímpetus revolucionarios. Muy al contrario, son los momentos en los que el voluntarismo revolucionario lerouxista comienza a alcanzar sus más elevadas cotas. Miren ustedes lo que decía el 12 de marzo de 1899, una semana después de salir de la cárcel, en un periódico, en un semanario que él acababa de fundar. Vamos a la revolución que ruge desencadenada en las entrañas del pueblo. No solo para ocupar el poder político, vamos más allá. Se trata de acabar sucesivo o inmediatamente con la dinanía en lo político, el privilegio en lo social y la explotación del hombre por el hombre. Leroux se distanciaba del republicanismo tradicional, incluso el sorrellista, por los planteamientos excesivamente conservadores de su dirigente. Si bien nunca abrazaría los nuevos ideales de la revolución proletaria, pese a las peticiones que le hicieron muchos dirigentes del socialismo y del anarquismo, como Ferrer Guadia, para quien Leroux encargaba como nadie la cultura revolucionaria en la transición del siglo XIX al siglo XX. Son los momentos en los que la república se convierte en Leroux en el gran mito. La república será el alfa y el omega de todo lo que concierne a la organización social, ya que la monarquía española, según él, no estaba capacitada para cumplir las funciones moralizantes que la sociedad le demandaba. Naturalmente, la pérdida de nuestro imperio y hasta el maltrato dispensado a los militares repatriados de Cuba, eran un claro exponente de la maldad de la corona. Todo se debía a la inmoralidad del sistema que éste representaba. Por el contrario, la república es Dios, era la paz, porque hará reinar cuando se imponga la justicia y con ello desaparecerían los desesperados y los terroristas, decía en un artículo. La república será justa con todos, con los militares, porque acabaría con el sistema arbitrario de los ascensos políticos y también con los obreros, que verán con ella desaparecer el desprecio con el que son tratados en sus legítimas aspiraciones. Para Leroux, la resolución de los problemas políticos estarían asegurados con el advenimiento de la república. Con este ideario y con la poderosa bandera de la revisión en los procesos de Montjuic y de otros casos de extrema represión gubernamental, incluso más alejados en el tiempo, como los sucesos famosos de la mano negra en los años 80 del siglo XIX, Leroux sería capaz de movilizar a la prensa de la izquierda, a republicanos, a socialistas, a personalidades de la izquierda liberal en mítines tan famosos como el celebrado el 25 de junio de 1899 en que su discurso recibió una apoteósica inflamación muy superior a la que suscitaran los de Salmerón, Azcárate, Mezquiales Álvarez, Blasco y Báñez o el mismísimo Pablo Iglesias. Sólo unos días después, el 8 de julio, Barcelona, la tercera ocasión en la que Leroux visitaba la ciudad condal se convertía en el escenario de sus furibundos ataques contra la injusticia y la besanía de los tribunales militares después de presentarse como un entusiasta campeón de los derechos humanos a los que había consagrado por entero su juventud y su inteligencia. La euforia general con que fueron acogidas sus palabras plasmaban en la concentración de miles de barceloneses la mayoría obreros que le esperaban en las calles para aclamarle el éxito que éste tenía entre las masas populares. Leroux había encontrado una ciudad ebulliente, Barcelona, que durante más de una década se habría de convertir en el escenario donde encontraría su expresión más acabada, el derrusismo, compitiendo y hasta derrotando con notable éxito al movimiento catalanista en el control de instituciones tan importantes como el ayuntamiento o la diputación de la misma Barcelona. No viene al caso que nos detengamos en la dura pugna que regionalistas y las rusistas protagonizaron en la Barcelona del principio de la centuria por el dominio político de las instituciones de la ciudad, del ayuntamiento, de la diputación, de los escaños al Congreso de Ruc fue diputado ininterrumpidamente por la ciudad fondal, perdón, sí, interrumpidamente desde 1901 hasta 1923, salvo un paréntesis, entre 1907 y 1909 en el que no pudo presentarse por la persecución al que le sometió Maura, se tuvo que ir al exilio, y en 1914-1916 en que sería diputado por posada en un distrito montrenco que le ofreció ya el gobierno de Madrid. Durante los primeros años de vida pública e institucional hasta que volviera de su obligado exilio de la Argentina, Derrus compaginó sus furibundas campañas de denuncia en los periódicos de su influencia, la publicidad intransigente, el radical de los procesos de Montjuic, que tantos réditos le habían deparado con los ataques más virulentos contra el catalanismo político, al que le llamaba gralea demandantes. La situación llegó a tal grado de crispación que los dirigentes de la Liga, que fundara Enrique Paz de la Riva, donde militaba Cambó, llegaron a culpar directamente a Derrus del grave atentado sufrido por Francesc Cambó en 1907. Naturalmente, los militantes de la Liga respondieron con el mismo palo y el propio Derrus estuvo a punto de ser asesinado por otro atentado protagonizado por militantes de la Liga regionalista. Como es obvio, aquel Derrus, foboso y radical, escandalizaba hasta extremos nunca vistos a sus coetáneos, cuando en su retórica utilizaba continuas alusiones a la virilidad y al fuego como elemento purificador de una sociedad decrépita, algo que, por cierto, sus seguidores tomarían al pie de la letra en la famosa Semana Trágica de Barcelona, a la vez que se aclarizaba la violencia primitiva y originaria de los bárbaros. Uno de sus artículos más conocidos, el famoso artículo publicado en su revista el 12 de noviembre de septiembre de 1906, que daría como testimonio lapidario para la historia de su verbo desmedido e incontenible. El artículo terminaba así, se le va a dar que al principio jóvenes bárbaros de hoy entras a saco en la decadente y miserable civilización de este país, destruís sus templos, alabar con sus dioses, alzar el velo de las novicias y elevarlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrar en los registros de propiedad y hacer hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social. Mientras tanto, en las cortes, el dirigente republicano quiso desde el primer momento ganase la condición de tribuno del pueblo interpelando a los gobernantes de turno sobre irregularidades administrativas, sobre casos de represión contra obreros y militantes republicanos, contra leyes laborales incumplidas, denunciando a funcionarios corruptos, a la vez que ponía en marcha prácticas estratégicas tan novedosas como la de llevar al Parlamento reclamaciones y denuncias de las clases populares de los ciudadanos concretadas en intervenciones del ERUP ante el Pleno que posteriormente él se guardaba de enviar a los remitentes con una copia del diario de secciones del Congreso de los Diputados. Al margen de la modernidad en la práctica política que ellos suponían, ello nos permite comprender la extensa red clientelar que el ERUP supo construir, supo tejer desde el momento que llegó a las altas distancias del Estado. Este compromiso con personas y colectivos a la hora de interceder por sus intereses nos explica hechos como el protagonizado por los mineros de Almadén empleados de una empresa pública que ayudados por el RU en su demanda hicieron una importante colesta que le entregaron al dirigente republicano y que éste utilizó para pasar, pararse el pasaje rumbo a Argentina cuando, tras perder la inmunidad parlamentaria, fue obligado a emigrar por el gobierno Maura antes de entrar por segunda vez a prisión. Pero también durante esos años iniciales de la centuria incluido en el periodo de estancia en América, Leroux se vería envuelto en aquellos escándalos de corrupción y de inmoralidad que en no pocos casos sobredimensionados han lanzado su figura histórica hasta prácticamente nuestros días. Ya en 1900 periódicos como El Socialista y Lucha Obrera le acusaban directamente de haberse lucrado con los fondos de una colesta nacional destinada a los belguitas de antos hornos de mitad. Era la primera de este tipo de acusaciones que luego vendrían otra la de los arrumbadores de Jerez la de utilizar fondos de reptiles para evitar que la unión nacional de Joaquín Costa Basillo Paraíso y Santiago Alba le hiciera la competencia dentro del republicanismo moderno. Bueno, en el caso por ejemplo de la denuncia de alto sorno como era costumbre en él para alabar su honor retó en duelo a su denunciante. ¿Quién era su denunciante? Don Pablo Iglesias. Naturalmente Pablo Iglesias rechazó como poco acorde con los comportamientos éticos y morales de su partido esta invitación. Este incidente sería el origen del visceral rechazo de Le Roux hacia el socialismo hasta el final de su vida política. Pero las luchas de corrupción se incrementaron aún más cuando al volver del exilio argentino se hizo patente que nuestro paisano había amasado una notable fortuna gracias a su participación en negocios y actividades económicas diversas que según sus detractores lo habían convertido en un hombre rico poco compatible con sus cantos revolucionarios. sin embargo las denuncias no mermaron el apoyo que su movimiento había alcanzado en Barcelona donde Le Roux había conseguido transformar el panorama de la vida política de la ciudad con la presencia de un republicanismo de nuevo cuño. En 1908 Le Roux fundaba el Partido Republicano Radical que se convertiría desde entonces en la formación principal del referente republicano de centro derecha en la España de esa época hasta el final de la segunda república. El paralelo el barrio que era paradigma de la vibrante y disipada vida urbana de la ciudad de Condal con sus cabarets teatros casinos bares tíbulos un espacio urbano que representaba las antípodas de todo lo que significaba el orden y los valores culturales de la España tradicional se iban a convertir en el lugar donde Le Roux sentara sus reales y celebrara sus grandes mítines barceloneses llenos de teatralidad para ensalzar al líder donde pondría en práctica sus famosas meriendas democráticas verdaderas romerías populares a las que sus seguidores acudían por millares acompañados de su familia para convivir con sus dirigentes y participar de verdaderas ceremonias laicas en lo que suponía una nueva cultura en las estrategias de movilización popular hasta entonces desconocidas en España no resulta pues extraño que Le Roux se ganara el apelativo del emperador del paralelo del que siempre se mostraría orgulloso pero junto a mítines meriendas democráticas recesiones toda una parafernalia orientada a la movilización permanente el erucismo plagó Barcelona una amplia red de círculos de fraternidades de ateneos de centros republicanos de obreros de juventudes en torno a 50 locales cuyas múltiples y variadas actividades eran coordinadas a través de la Casa del Pueblo Republicano un enorme edificio en la calle Aragón cuyo salón de actos tenía una capacidad para 1.500 personas todo esta monumental estructura de movilización de sus huestes nos permite entender el apoteósico recibimiento que Le Rousse recibió cuando volvió del exilio argentino en 1909 cuando llegó a la estación de ferrocarril en Madrid una masa de decenas de miles de marbleños lo aclamaba pero si esto fue la constante de su retorno a nuestro país el viaje a Barcelona se convirtió en una apoteosis todos los pueblos le esperaban con bandas de música banderas y gallas verdes lo que más que un viaje de un político parecía una visita regia en Barcelona el panorama se desató hasta extremo insorpechado en el Palacio de Gracia más de 100.000 barceloneses le aclamaban extasiado ya en la casa del pueblo cuando apareció Le Rousse en la tribuna entre sueltas de palomas globos de colores de la república una banda de música interpretaría el himno Le Rousse un himno compuesto por el maestro José Garay mientras un realizador de la hispano film grababa una película de tan histórico momento en aquel estado de situación general el protagonista del acto tomó la palabra para hablar de sí mismo de sus dos años de silio de lo que eran sus proyectos sus ideales su entusiasmo revolucionario después de expresar como no pidiera el menos su reconocimiento a los hombres que habían iluminado el abismo con todas las antorchas de los conventos incendiados sin embargo sorprendió a propio Sietaño cuando al final de su intervención hizo un alegato a la paz y al orden nosotros somos un partido que ama su patria decía al final que ama la paz que ama el trabajo y efectivamente después de estos momentos el radicalismo de Lerruz se fue atemperando no viene el caso que nos dedicamos en las facetas que don Alejandro Lerruz desempeñó en estos años sobre todo desde 1910 en que su verdadero enemigo se convirtió en el socialismo lo que le valió que en 1910 fuera expulsado de la conjunción republicano-socialista en la que había entrado para presentarse a las elecciones en Cataluña naturalmente hasta 1923 Lerruz fue como digo el diputado popular por excelencia en el parlamento de paz hasta el golpe de estado del primo de Rivera el lento declinar de la presencia de Lerruz en Cataluña fue un hecho pero también fue un hecho que se vio compensado por la expansión del partido radical en el resto de España en pugna con otros proyectos como el partido reformista fundado por Mertiales Álvarez ayuntamientos diputaciones estaban controlados por dirigentes del radicalismo haciendo un breve excursos por lo que fue la trayectoria política de Lerruz en estos años no podríamos pasar por alto su defensa a ultranza de que España entrara en la gran guerra así lo defendió públicamente y que lo hicieran al lado de las potencias aliadas como compromiso con los demócratas contra los imperios centrales que eran el despotismo y la tiranía la crisis de 1917 también iba a contribuir para que Lerruz tuviera una producción y un protagonismo notable en síntesis y recordemos ustedes que en 1917 en el verano surgieron tres graves problemas que a punto estuvieron de arrumbar a la monarquía de Afonso XIII estoy refiriendo al movimiento juntero del ejército las juntas de defensa a la convocatoria de una asamblea de parlamentarios en Barcelona impulsada por la Liga regionalista para aprovechando la crisis en que se debatía el sistema impulsar una reforma constitucional al margen de la ley y la huelga general revolucionaria de agosto de ese año pues bien Lerruz participó en la junta de parlamentarios solo fue los 68 con el objeto de dejar patente su enfrentamiento con el regionalismo burgués también apoyó a la junta de defensa militares creía que el ejército era la institución que podía hacer posible un verdadero cambio político que posibilitara su acceso al poder superada la crisis del 17 y en los años que siguieron Lerruz consiguió sus mayores éxitos en el camino de la institucionalización y unificación del republicanismo en 1918 impulsaba la creación en España de una federación republicana y dos años después se celebraba una asamblea en Madrid a la que asistían mil quinientos republicanos de todo el país que daban vida a una junta nacional republicana cuya presidencia como no podía ser menos recayó en el político ramblenio formalmente a los 56 años Lerruz después de un cuarto de siglo de vida política había alcanzado la cúspide de su influencia en el panorama de la política nacional creía que incluso podía ser una verdadera alternativa del poder digna de crédito en las altas esferas del Estado se llegó incluso a entrevistar con el propio Alfonso XIII ofreciéndole su apoyo en la política belicista desplegada en Marruecos por los gobiernos del turno sin embargo cuando ocurrió el desastre de Anual en 1921 como oportunista que era no dudó en dar marcha atrás y convertirse desde entonces en un vehemente antimonárquico que le separaría ya para siempre de las esferas de poder prácticamente hasta la proclamación de la Segunda República el golpe si María José estoy terminando ya es que me lo ha oído ya el golpe de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 no provocó particulares reacciones en el de Rousse la dictadura me escandalizaba diría en su testamento político como demócrata pero no me parecía mal como gobernante ni como revolucionario que aspiraba a gobernar ni a mi partido ni a mí nos provocaría la dictadura en ojos y rebeldía pero para él la presencia del Primo en el poder sería corta en el tiempo podía contribuir a una eficaz labor de depuración del sistema en el caso de que fracasara a arrastrar también con su caída a la monarquía ello no fue obstáculo para que personas del allegadas de Lerroux colaboraran institucionalmente con Primo de Rivera lo mismo que también harían algunos socialistas como por ejemplo Largo Caballero ¿no? la dictadura sin embargo comenzó a encontrar una posición cada vez más extensa desde el momento en que su promotor pretendió institucionalizar el régimen dictatorial en 1926 Lerroux participaba junto a otras personalidades del mundo republicano Saña Marcelino Domingo Giral en la fundación de Alianza Republicana con su extraordinaria capacidad de oportunismo político Lerroux volvía a reverdecer sus antiguas aureolas de conspirador y redento que le llevarían a ser detenido en repetidas ocasiones y a autoexilarse de nuevo a París que en otro tiempo emperador del paralelo y caudillo indiscutible del republicanismo progresista español ni por edad ni por talante era ya el líder capaz de movilizar a las masas populares pero aún conservaba intacto un currículum que lo convertían en la figura más conocida del republicanismo español sin cuyo concurso resultaba imposible construir una alternativa al estado crítico de la monarquía burbónica y esto es lo que nos explica que el 16 de agosto de 1930 él fuera uno de los promotores del pacto de San Sebastián ese pacto junto con don Vicente Alcarazamora Miguel Maura Hazaña que pretendía traer a nuestro país una república fruto de un movimiento cívico militar una república que que llegaría con el advenimiento perdón con las elecciones de abril del 14 de abril de 1931 con el nuevo régimen Perruto pasaba de a pesar del rechazo que su persona concitaba en muchos de sus compañeros del comité revolucionario a desempeñar a desempeñar el ministerio de estado un ministerio poco relevante y que le alejaría de España por largas temporadas él consideraba que su papel poco relevante del gobierno provisional era fruto de las reflexiones e intrigas de sus compañeros que envidiaban su personalidad política y efectivamente en la opinión pública hasta el final del régimen republicano don Alejandro Lerrut siguió gozando de un enorme predicamento para muchos de sus antiguos seguidores de juventud Lerrut seguía presente en su recuerdo de barricadas y de agitaciones para amplios sectores de la intelectualidad liberal constituía la única figura de prestigio capaz de centrar la república si lo manifestaban medios como el sobre el liberal para la derecha conservadora por su parte Lerrut era el único valladar contra la izquierda revolucionaria y laica en relación con lo que suponía Lerrut a la altura de la proclamación de la república me van ustedes a permitir que le relate una anécdota recogida por Paco Solano Márquez en su libro Memorias de Córdoba atribuida a don Rafael Castejón cuando se proclamó la república don Adolfo Pérez Muñoz obispo de la diócesis llamó a las notabilidades cordobesas al director de la normal al director del instituto y a don Rafael Castejón que era el director de la escuela de veterinaria y le digo señores tenéis que participar activamente en la nueva situación esto es irreversible esto es irreversible y ustedes no pueden dejar esto en manos de indocumentados y cuando le preguntó don Rafael Castejón bueno don Adolfo y con qué fuerza cree usted que le debíamos contar él le dijo pues con el partido radical de la luna don Adolfo Pérez Muñoz donde estaba el viejo anticlericalismo de la luna con el cambio de régimen había llegado el momento en el que la luna se iba a convertir en el político casi venerable sensato político que repudiaba los incendios de edificios religiosos la noche del 11 de mayo de 1931 y cada vez se mostraba más distante del izquierdismo político desplegado por el gobierno provisional y ello se manifestaría cuando en diciembre de 1931 se constituyó el primer gobierno constitucional y presidido por la saña y don Alejandro renunció a estar presente si lo estaban también los socialistas retirado del poder y a pesar de los ataques furibundos de sus enemigos políticos se le acusó de todo de que había sobornado a diputados por encargo de don Juan March de que se había entrevistado con Sanburgo en vísperas del golpe de estado del 9 de mayo del 9 de agosto de 1932 pues bien su trayectoria no no pálida sería la selección es de noviembre de 1933 su partido obtendría un éxito notable se convirtió en la segunda fuerza política con 105 resultados después de la SEDA y ello le catapultó a la presidencia del gobierno con el apoyo parlamentario de Gil Robles y a convertirse en el pilar fundamental para que tras la experiencia republicana de izquierdas con la necesaria alternancia del centro derecha el nuevo régimen pudiera asentarse definitivamente en la culminación de sus ambiciones al bordear los 70 años de edad entre 1933 y 1935 Le Roux presidió seis gobiernos consumidos por la inestabilidad a que le obligaba su dependencia de la derecha y al rechazo sistemático de las fuerzas de izquierdas plasmado en episodios como la famosa revolución de octubre de 1934 pero a pesar de la inestabilidad de su etapa de gobierno Le Roux pudo aún disfrutar de reconocimientos y grandes homenajes populares a su trayectoria política dispensados por sus corregionarios en toda España se le dedicaron calles se le nombró hijo adoptivo de un sinfín de pueblos se le dieron muchísimos reconocimientos y honores en su pueblo natal de Rambla al que sólo había ido en tres ocasiones en 1902 1922 y en 1935 el ayuntamiento además de encontrarlo hijo predilecto y poner su nombre al instituto que le había sido asignado por gestión de Le Roux y a un paseo el ayuntamiento encabezó una suscripción popular para regalarle al ilustre rambleño una casa en la localidad localidad casa que nuestro político aceptó justosamente pero los avatares de la política y la reaparición del escándalo de corrupción gubernamental a lo que antes se refería mi compañero Antonio Barragán de los famosos a Fer novela y extraperlo provocaron su salida del poder y el descrédito de su formación política envuelto en el más absoluto desprestigio los radicales no entraron a formar parte de ninguna de las coaliciones que comparecieron en las elecciones de febrero del 36 lo que les llevó a desaparecer del mapa político solo tuvieron seis escaños ni siquiera Le Roug fue elegido al estallar la guerra civil el partido de Le Roug sufrió la persecución de la política